Miren, ven si yo soy zingada, como ya lo tenía aquí listo, mira mamá, ya ahí estaba preparada en la pantalla, porque yo dije, sé que me lo van a pedir, bueno nada, vamos a verlo, a ver, vamos a ponerlo en pantalla completa Ok, ¿quién es esta? Anita Wigley, se dice así Wigley, se dice Anita Wigley, Wigley, ay no sé ni verga, ok Es que es como, es como que muy blanco marica, es como que muy blanco, ¿me entiende? O sea, a mí me encantan todos, pero así, ay no Normalmente los blancos tienen unos rabitos así flacos y con la cabecita pequeña, entonces no sé, no sé si sería mi prototipo Pero es guapo, es guapo, si le doy eso, es guapo ¿Quién es esta? R. Simone, ok Oh, ay no sé, ay no, se parece a Michael Jackson, Mary Maricón, es una copia de Michael Jackson Ay no sé, es como que hubo momentos ahí en los que sí me gustó, pero hubo momentos en los que no Señores, por favor, no me cancelen, ok Yo solo estoy, esto es muy personal, muy mío Esto es muy a mi gusto, ok El hecho de que yo encuentre una persona atractiva o no, no significa que ustedes tengan que pensar igual Cada quien decide, si a ustedes les encanta, felicidades Yo estoy hablando desde mi gusto, desde lo que a mi ano le encanta cuando tiene que ser penetrado, ok Mira, ahí se ve más lindo, ahí me gusta más, oh, ahí me gusta también Ahí, ahí sí me gusta Oh, ahí ya yo veo como que una especie de Trinity Ay no, pero esta niña es la copia mía, maricón Esta niña es mi hermana perdida, marica Ay, separadas al nacer Uy, me voy yo No, espérate un momento, aquí sí ya me dio Mamá, mire ese pelo, así ondeado Mire esa nariz con esas pecas, esos labios gruesitos así, rico Mire esas, qué cejas tan tupidas, maricón Ay no, espérate, a ver, quiero ver más de este niño Ay sí, Dios mío, mi bollo, mi bollo Oh my god, me mojo No puedo Ay, llámen al like one one, por favor Que mi bollo está en una emergencia médica Ay, qué lindo, hasta rubio está bello Qué bello Ay, Dios mío, qué les parece este caballero Ay, Dios mío, qué guapo Está muy lindo No, es que me quedo muerta, muerta En la foto se parecía un poco a Sugarcane, ¿verdad? Este es Yo-Yo Sajo Ay, Yo-Yo Sajo, sácame el Sanjo Uy, ay Dios mío, parece un modelo Qué bo... Oh my god, me gusta, me gusta Yo tuve un marido parecido a ese niño Ay, Dios mío, qué co... No puedo, mi bo... Ay, ¿por qué me hacen esto? Ay, no, marica, espérate, marica Vamos a sufrir un poco más Vamos a sufrir un poco más Ay, qué bello, Dios mío Mira, mira, mira Tiene los dientes un poquitico así como que regadito, ¿verdad? Como que un diente para la izquierda Uno para la derecha, uno para adelante, uno para atrás Pero aún así los tiene lindo Y miren, miren eso que le sale ahí de las canas Ay, Dios mío, qué lindo Tiene pinta de latino, ¿será latino? Sigan este canal, Dios mío, que ha hecho este video impecable Ay, sí, él tiene que ser latino Hay una madre, una abuela, un padre, un primo Alguien tiene que tener por ahí la parte latina, mi amor I'm sorry con excuse me Karen from finance Es bonito, Karen Ay, sí Está chulo, me gusta Sí, definitivamente Oh, sí Karen Sí, mi amor Karen de finanzas Tiene algo Tiene algo Los ojos, ¿verdad? Es los ojos Creo que es los ojos Los tiene bonito Está lindo, Karen Me gusta, me gusta Karen Tú sabes, está gruesito, está rico A mí no me gusta el hombre flaco, seco, así cadavérico A mí me gusta un hombre Eh, que tenga de dónde agarrar ¿Me entiende? A mí me gusta el hombre Que yo tenga de dónde coger De dónde aguantarme Eh, puede ser fuerte No me molesta Tampoco extremadamente fuerte Odio a esos cuerpos Que las venas así se salen Oh, no Me parece que están enfermo Eso, me gusta un hombre corpulento fuerte Pero no extremadamente fuerte O un hombre con masita Eh, no tengo nada en contra de los flaquitos así Pero, ay no Esa, esa, esa gente que son así como que tan Extremadamente delgados Que tú no tienes de dónde agarrar No, mi amor Dame algo Dame un pedazo de culo Una teta Algo Algo que yo tenga de dónde coger Me gusta Karen de Finanza Sí Y se ve muy joven en varón Sí, está guapo Está muy guapo En drag se ve viejona Sí, sí, está cute Me gustan los ojos Los ojos los tiene muy lindos Y este macho con esos ojos de gato Kira Min Oh, my God Bueno Ay, no, maricón Aquí se parece ¿Tú sabes quién se parece aquí? Aquí parece una versión emo de Shane Dawson Maricón Aquí en esta foto Es una versión emo De Shane Dawson Ay, no Aquí en esa foto No, no, no No gustars Vamos a ver Ay, qué hice, verga Espérate, marica Que estoy siempre cagándola No, espérate A ver Ay, no Muy mujeres Yo no estoy para hacer tortilla A esta hora de la noche No Pero no entiendo Espérate Te voy a decir algo Las fotos de él de varón Tienen que ser vieja Porque miren a esta mujer Que va a salir en Down Under La cintura La cadera La figura Tan esbelta que tiene Y miren la cad de varón A mí se me hace que es como que las fotos de varón Son un poco viejas Son un poco soletas Quizás ella pasó No sé A lo mejor se hizo Una reducción gástrica O perdió mucho peso Pero las fotos No tienen nada que ver Es como que Se puso Es como yo para Dralatina Que he bajado peso Para salir divina en el show Porque la foto del cast Que estamos viendo por allá No tiene nada que ver Con la persona Que estamos viendo acá en la foto Son muy bien Porque al final No tengo problema Con la gente Que está pasada de peso Yo soy una persona De hecho todavía considerada Como obesa Pero es por Más bien caballero La cuestión de la salud Por salud Créanme que Si es importante Porque Cuando estamos así Rellenitos Excesivamente Ay Todos nos suben Nos suben los triglicéridos El colesterol El azúcar Es un horror De verdad Pero igual Si es lindo Tiene algo en la cara Que si Me gusta ¿Quién es esta? Masi Chill Ay Dios mío Parece un asesino en serie Maricón Maricón Parece un asesino en serie Me da miedo Ay Que cringe Ay no Que horror Que les parece Déjeme saber Ay no Pero esta mujer La Masi Chill No, no, no Te lo juro Me siento que va a entrar Por la ventana Medianoche Y me va a caer A cuchillazo Ay no Maricón Que horror Tiene una cara De no sé Del payaso Pennywise Ay no No, 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 no Me da miedo Me da miedo Uy No Ni modo Ay Dios mío Mi tío ronca Que es una fucking locomotora Me da miedo Me dan una gana Me dan una gana de entrar Cojón Y ponerle un tapón En el culo Y otro en la boca Ay no Marica No Marica Tiene cara De asesino en serie Te lo juro Que tiene cara Ay no De verdad Dios me perdone No estoy queriendo No Ay Dios mío Que es esto Es Carly Adams Ay Ay no, 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 no No puedo Me voy Me voy Marica Mira ese paquete Mamá Mamá Ahí se ve que hay perro pingón Ahí vive una Ahí vive una fucking anacón Ay que bello Dios mío Que lindo Ay Dios mío Mi bollo Ay papi Métemela toda Esa foto parece ser en Miami Mi vida Tú me perdonas Hello Ese niño está precioso Ese niño está muy bello Sobre todo me gusta Porque es como que De pelo oscuro Pero aún así Tiene los ojos claros Tiene los ojos bonitos Hay unos cuantos machos bellos Pinga Cuanta gente buena Está en esta temporada Miren este hombre Que lindo también El extra shock Ay me gusta Ay sí Papi calvo Para que me Ay para metérmelo así Por el culo Como si fuera la cabeza De una pinga Que divino Papi Macho I love you Ya eso es todo Ay se acabó Tú sabes que creo que nunca hice Del Drag Race UK Vamos a verlo Porque este nunca lo hice Ahora que recuerdo Nunca hice este De UK Así que vamos a hacerlo Si al final No hay más nada que hacer ¿Quién es esta? Astina Mandela Astina yo considero Que es un hombre Muy bonito Sí Él es muy guapo Es muy bello Oh my god Mira ese cuerpo Maricón Oh my god Ese cuerpo Niño Impecable Oh my god Ahora Ahora tiene una cara De pasivo hambriento Ahora tiene una cara De que aguanta Lo que le den Ahora está bueno Me gusta Oh Mira ese pecho Que cosa Mira ese culo Como le sale así Ay Dios mío Oh my god Mira ese tronco De culo Ese culo Perfecto Pinga Ay no Yo voy bloqueada Que bello Que lindo Oh Miren esa foto Dios mío Que perra Ay esa voz Oh my god Que cosa más deliciosa Será activo Será pasivo Ay Bimini no me gusta No es mi tipo Bimini no Lo siento Pero no No es mi tipo No me gusta Muy blanco Demasiado blanco Ay los blancos Allá afuera No se me ofendan Pero de verdad No me gusta Comerme así La gente tan blanca Huelen a leche Cherry Valentine Está bonito Sí Él está lindo Ay me encanta Ellie Diamond Ellie Diamond Es mi fantasía Oh my god Tan lindo Yo quiero ir A la ventana De McDonald's Y que él sea El que me saca Por el drive-thru Ay que bello Ay sí Él es muy bonito Él es hermoso Muy bello ¿Quién es esta? Ay nuestra hermana Icónica La Jimmy La Jimmy Lehmann Bueno ¿Cuál de las tres Aquí? Ah Joe Black Es que saltaron De una pata Muy rápido Joe Black Es lindo Tiene algo así Atractivo Tiene algo Que es como que Te llama la atención Como que tú dices Bueno en una noche De pirata Cualquiera pierde un ojo No es lindo Pero tiene algo Llamativo Mírenme a mí Hermana Pero ese es la No No Espérate un momento Paremos ¿De cuándo es Esa foto De Lawrence Shani? Dios mío Era otra persona Caballero Miren eso Con lo que hemos visto En el show Es hermoso Que niño Tan lindo Que guapo De que año Será esa foto De Lawrence Me encanta 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 Yo no Es que no Quiero ya No Boda Boda Que guapo Que lindo Ay miren Que lindo Que bello Que hermoso Ay este es mi marido Ay Dios mío Este negro Ay este negro Dios mío Que me haga recordar Mis tiempos De cuando yo salí así De la religión Yoruba Andavo Me recuerda a mi padrino Me recuerda Ay no sé Es una mezcla De legua Como batala Ay no sé Te lo juro Ay Dios mío Que bueno esta taste Porque es como Ay no sé Está tan delgado Pero al mismo tiempo Está tan rico Tan delicioso Oh Dios mío Mi bollo Mi bollo No puede tolerar esto No puedo Ya yo sé que este contenido Va bloqueado por todas las redes Habidas Y por a ver Que lindo Tiene una Tiene una Mira esa quijada Mi amor Esa man Ay Dios mío Mira esa foto Maricón Ay mi madre Bueno aquí parece Una lesbiana Aquí parece Ja 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 Ah Que bello Que lindo Que lindo papi Estás tan bueno Estás tan rico Oh Verónica Green También me Creo que este es De los pocos blancos Que yo me comería Yo creo que este es De los pocos blancos De que yo me comería Porque si Yo si creo que Yo si creo que Verónica Green Tiene algo Ella si tiene algo Ahí como que si Ay si 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 Ese blanco Yo me lo meto Total Sister sister A mi me gusta Es que no Mira de hecho En esa foto Se ve super cute Pero ya incluso Viéndolo en el show Sister sister A mi me gusta Tiene algo que Es como que me llama La atención No había visto Te lo juro El UK season 2 No lo había visto Yo no sé por qué Yo creo que a mi La gente me dijeron Maricón Cuando tu vas a hacer La revisión O cuando tu vas a hacer La reacción Al cast De la season 2 De UK Y yo lo estaba Dejando pasar Lo estaba dejando pasar Y no lo hacía Y mira Quien lo diría De que hoy Íbamos a hacer La reacción Tanto al UK 2 Como al Down Under De España No ha salido Déjenme saber ustedes El de España está Señores Ustedes escuchan Los ronquidos De mi tío Porque yo aquí Por la referencia Lo tengo Como si estuviera Al lado mío Yo no sé ustedes Que están escuchando Pero a mi me sale A la verga Me voy Chao Los quiero Un beso Hasta mañana Cuídense Espero que hayan pasado Un ratico Aquí alegre Los quiero Hasta mañana Un besito Los quiero Cuídense mucho Bendiciones Que Dios me los guarde En un besito